¿Qué es Lions? ¿Qué es Lions? ¿Qué es Lions? ¿Qué es Lions? Lions es porque justamente cuando empezaba yo era fan de Lions Gaming porque siempre lo veía y como que siempre ganaba entonces me hice fan de ese equipo Creo que hoy es un chico que está persiguiendo sus sueños, la verdad desde chiquito como que siempre miraba competitivos, miraba a los de la TAM siempre quise ser yo el que esté ahí Desde el 2013 hasta hoy juego casi todos los días, mucho tiempo porque es un juego que me sigue gustando mucho Básicamente en mi primer año terminé en bronce, pero al siguiente que fue la Season 4 subí a Diamante Yo jugaba ADC hasta la Season 9 o 10, que fue cuando me cambié support y apenas me cambié me acuerdo que me iba muy bien, entonces yo dije bueno, quizás lo mío es jugar support y ahí ese mismo año llegué a Challenger y me mantuve toda la Season Juego autofill todo el día No puedo jugar support solo yo Juego todos los roles menos support Mejorar mecánicamente con otros personajes sirve mucho porque es como vas tomando decisiones dentro de la partida Entender un poco más de los otros roles quizás ver cómo funciona es como que te mejora como player a mi gusto, entonces intento siempre jugar otros roles Siempre lo usé como hobby en los torneos de LoL por lo mucho que me gustaba el juego Tenía un equipo de amigos que siempre jugábamos Yo conocí a un amigo también, Jordi que me dijo que le faltaba un support para una Supercopa de LVP Me invitó y yo dije bueno pero no fue mal la Supercopa de hecho no ganamos un juego El año siguiente empezó la LVP y también me dieron la chance de jugar Llegamos a player con un roster que éramos cinco rookies que la pasé muy bien la verdad entonces ahí dije quiero seguir en esto y seguir jugando Fue difícil la verdad porque justo en ese momento yo había terminado el secundario tenía que empezar a la facultad entonces medio como que yo hacía las dos cosas como que estaba en la facultad y jugaba LoL pero mucho más enfocado en el LoL por ahí costó más con mi viejo con mi vieja siempre fue como ok, si te mantenés haciendo una carrera yo te dejo digamos hacer lo que te gusta entonces como que yo medio me hacía el boludo y estaba anotado pero en realidad no hacía mucho de la facultad pero por suerte siempre la verdad que tuve el apoyo ella siempre me ayudó en todo desde el momento hasta que le dije siempre buscó una forma para apoyarme y siempre estuvo para mí así que obviamente estoy muy agradecido lo que más cuesta de ser pro player supongo que te tienes que dejar atrás toda tu familia durante bastante tiempo estoy haciendo realmente lo que me gusta entonces es el sacrificio que tengo que hacer Kim creo que es bastante bueno como manteniendo el grupo siempre unido estemos todos en la misma página y que el equipo pueda funcionar y trabajar en buenas condiciones digamos mi servicio de consejo creo que es bastante buena creo que lo que nos hace bueno en conjunto es que tenemos como un sentido de humor parecido nos llevamos muy bien afuera del game como que también es muy fácil generar el diálogo y mejorar que creo que eso es algo muy importante que creo que eso es algo muy importante el player como el que veía siempre ganando y como que poder tener la chance de estar y como de llegar también al equipo es algo que me emocionó mucho a un principio algo que siempre había querido y por suerte se pudo lograr creo que fue una de las mejores experiencias en mi vida o sea cuando estré el stretch la verdad que se me puso la piel de gallina no esperaba ver tanta gente aparte todos están gritando y viéndote a vos en ese momento creo que fue la motivación para decirme listo esta final no la voy a perder y la voy a ganar los presenciales y la gente creo que me hypea más y por lo que juego al juego digamos para estar en estos eventos en estas cosas poder llegar a un internacional y sí jugar con gente es algo que me nutre y es la experiencia más linda de jugar competitivo si yo tuviera que decir algo de esa final creo que la clave fue la resiliencia fue el mental lo que nos hizo ganar de hecho nos estompearon el primer juego con gente gritando y salimos del segundo y lo ganamos y el tercero también jugando mejor y creo que esa fue la clave de R7 fueron amigos míos que no veía hace rato fueron justamente el equipo con que empecé a jugar al LoL entonces era bastante lindo para mí que estén ahí eso ya habían ido a la final de Leviathan cuando yo jugué en la LVP y yo los veía y fue algo que creo que la verdad que me ayudó muchísimo sentía el apoyo y obviamente fue todo salió toda la felicidad de todo el split de todo el estrés que había tenido de tantos quintos juegos ganábamos no íbamos a una mesa aérea toda la euforia consejo que sabía todo el trayecto que habíamos recorrido todas las series anteriores de playoffs todo el trabajo que teníamos que haber hecho y como que al final había dado sus frutos entonces como que era la liberación de toda la energía de toda la felicidad que teníamos un momento muy lindo creo que no tomamos conciencia al ganar la serie con Vendam al instante como que fue una serie más por nosotros pero el momento de como que ver twitter y ver que tanta gente te apoya que tanta gente los celebra decís wow hicimos algo grande para la región se nota que es como una final muy especial no solo porque vas a jugar sino justamente por los 10 años querés ganar sí o sí que no querés que se te escape de ninguna más arena entonces va a ser una final con más mística digamos yo creo que este año si hay chance de hacer cosas en Worlds creo que sin duda somos el mejor equipo de la liga entonces lo tratamos más que listos qué es lo que les dejo si hay que probar